Samy Sajinier, el más conocido del mundo del billar como Mr. Mago, y es el encargado de hacer fantasía a tres bandas. El turco está en Medellín para desprezar a los fanáticos de ese deporte. Él está invitado para dar algunas exhibiciones, un par de exhibiciones aquí en Medellín. Hace 12 años que vino aquí en Medellín y está disfrutando mucho la estancia. Sajinier, quien es considerado la actualidad el mejor billarista del mundo a tres bandas, y estará en Colombia por unas semanas, capacitando y divirtiendo. Dice que es una actividad muy interesante, que a la gente de aquí le gusta, que es una modalidad en la que se aprecian curvas o trayectorias diferentes y que es muy atractivo. Su experiencia sirve a su vez como preparación para el torneo internacional abierto de tres bandas, que se disputará del 10 al 13 de septiembre en la capital de la República.